Buenas tardes amigos, este es Diálogos del Montonero, tratando los temas que atraviesan, quejan a nuestra república, todos los problemas los tratamos aquí. Bueno, el día de hoy el Tribunal Constitucional desestimó una demanda que presentó el Colegio de Abogados de la Libertad en la que se pedía que las decisiones tributarias del Estado no tengan efecto retroactivo. También se hablaba de que si el Tribunal aceptaba esta demanda, el Estado no iba a poder cobrar alrededor de 10.000, 11.000 millones de soles y detrás de esta deuda estaban grandes empresas. Bueno, aparentemente lo que se dice suena como algo así como que uno lidera un gran movimiento por justicia y buscando que los poderosos paguen sus impuestos. Pero si inmediatamente recordamos que el 80% de los ingresos del Estado lo provee el sector privado, que el 80% del empleo lo provee el sector privado, pero algo más, amigos televidentes, 40 empresas del Perú pagan el 85% del impuesto a la renta. Si recordamos estos hechos, más el hecho de que el Estado con la emergencia y la crisis sanitaria le dijo a las empresas deja de vender, cierra tus negocios, cancela todo, y encima estas empresas tienen que seguir pagando los impuestos, es decir, parando la olla del Perú y proveyendo el empleo, la cosa no suena tan justa. Por eso queremos tratar este tema desde el punto de vista constitucional y tener una visión general de lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Por eso hemos convocado al reconocido constitucionalista, el doctor Natalia Amprimo, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctor Amprimo. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Bueno, muy rápidamente, el día de hoy el Tribunal Constitucional desestimó la demanda, que en síntesis pedía que las medidas tributarias de este decreto legislativo 1421 no se aplicara retroactivamente ante los procesos administrativos que las empresas tienen con la SUNAT. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Explíquenos, por favor. Bueno, yo quiero decirle, yo le hablo como diríamos a alguien que analizó el tema, pero no soy abogado patrocinante en esa causa, ni he intervenido. Bueno, por eso lo hemos convocado. Pero sí con motivo de un trabajo que hice para una maestría que estoy estudiando. Justamente trabajé el tema de la prescripción tributaria desde la óptica constitucional. Entonces, a raíz de eso, me introduje en el tema, sin saber que a los pocos meses esto iba a estar en esta discusión. Bueno, a ver, veamos. En primer lugar, la prescripción es una figura jurídica por la cual alguien adquiere un derecho o queda liberado de una obligación. Y en materia tributaria, la prescripción también existe. La SUNAT tiene tres funciones, ¿no? Uno, diríamos que es, determina la deuda tributaria, tiene la facultad de la cobranza tributaria y tiene la facultad de imponer las multas. Entonces, el Código Tributario, vigente desde el año 96, contempla que para estas tres funciones la SUNAT tiene un determinado plazo en el cual puede actuar. Y si no, lo que ocurre es que prescribe esta facultad de la SUNAT. Inicialmente, el plazo de prescripción, tanto para la fiscalización y determinación de la deuda, como para la cobranza, como para la imposición de multas, empezaba el mismo día. ¿De acuerdo? ¿El mismo día de la notificación? No, el mismo día en el cual se genera la obligación tributaria. Ok. O sea, yo debo hacer una declaración en tal fecha. A partir de ahí, se cuenta el plazo que tiene la SUNAT para fiscalizarme, determinar la obligación tributaria, diríamos, cobrarme y multarme. ¿De acuerdo? Pero son aspectos sustantivos que tienen una reglamentación diferente. ¿De acuerdo? O sea, son tres figuras complementarias, pero que tienen una regulación diferente. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero, en el año 2012 se emite un decreto legislativo en el cual se modifica el Código Tributario y se establece que para efectos de la función de cobranza, el plazo de prescripción ya no va a regir desde el día en que se genera la obligación tributaria, sino que el plazo de prescripción se va a computar recién a partir del día siguiente de notificada la resolución de determinación o de multa. O sea, este decreto legislativo cambia lo que hasta ese momento funcionaba en materia tributaria, que es que estos conceptos todos empezaban a determinar la prescripción a partir del día de la obligación tributaria. O sea, vuelve retroactivo. No, cuidado. Entonces, en el 2012 este decreto legislativo 1113 dice modifica el Código Tributario y dice bueno, el plazo de prescripción para el derecho de cobranza que tiene la SUNAT se cuenta a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que ordene el pago o que impone la multa. Lo cual me parece correcto. Pero, ¿qué pasaba? Pasaba que antes de este decreto legislativo ya se había iniciado la prescripción de una serie de obligaciones previas a su entrada en vigencia y que estaban corriendo. Entonces, la SUNAT pretendió ¿qué cosa? Pretendió decir que este decreto legislativo anulaba todas las prescripciones o los plazos iniciados con anterioridad a su vigencia. Y entonces se generaron reclamos tributarios que llegaron al que llegaron al Tribunal Fiscal. y el Tribunal Fiscal en el año 2017 emite una resolución que tiene carácter de precedente obligatorio y vinculante. El Tribunal Fiscal es un organismo técnico cuyos vocales son nada menos que designados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el Tribunal Fiscal analiza esta situación y dice no, la SUNAT no tiene razón. La norma del 1113 rige para adelante y las prescripciones que se hayan iniciado con anterioridad tienen vigencia. Entonces, al haber perdido la SUNAT, al haber perdido estos casos, aprovecha que se le ha delegado facultades legislativas en materia tributaria para combatir la ilusión y para hacer más ágil el proceso tributario e introduce una disposición para querer cambiar la norma y bajo el ropaje diríamos de la interpretación pretende interpretar una norma que ha sido emitida seis años antes. O sea, lo que podríamos llamar una interpretación auténtica. seis años antes se ha evitado la norma y se emite esta norma interpretativa con el único objeto de pretender diríamos modificar las resoluciones que el tribunal fiscal había emitido y estaba por emitir en contra la SUNAT conforme a este precedente vinculante. Ahora, señora Primo, entonces lo que ha hecho el día de hoy el tribunal constitucional es darle la razón al poder ejecutivo y a la SUNAT. Por supuesto, pero para mí sobre la base no de un argumento jurídico, sino sobre la base de, diríamos, un argumento que para mí es inaceptable en un tribunal de justicia porque, fíjese, la justicia es representada siempre como una mujer con los ojos vendados para significar que la justicia actúa sin saber a quién le da la razón o a quién se la niega porque lo que analiza la justicia son hechos jurídicos. Aquí se está analizando que si le daban la razón, si se ganaba la acción de inconstitucionalidad estos fondos no iban a permitir construir tantos colegios o ese es un argumento muy populista, ¿no? Ahora, fíjese lo siguiente, muchas de estas empresas que pueden haber sido perjudicadas inclusive a raíz de la propia declaración que ha hecho el señor presidente de la república el día de hoy en una radio local invocando que el tribunal recapacite sobre el tema de los dineros que se pueden perder en estos momentos, pueden llevar este caso a un tribunal del CIADI y ahí estoy convencido que el Estado peruano no va a ganar porque simplemente se va a demostrar primero que ha habido un cambio de reglas que no respeta figuras jurídicas sustanciales como son la prescripción y en segundo lugar que había una campaña una campaña nada menos que orquestada por el propio presidente de la república y una tingencia fíjense cuando se presentó la cuestión de la contienda competencial el procurador Huerta señaló al ser enterado que habían tres abogados privados que aparentemente o que el congreso de la república había contratado para la defensa dijo yo espero que los abogados que van a defender al ministerio perdón al congreso lo hagan adhonoren porque no estamos para que se lucre con dinero del estado yo le diría yo espero también que los abogados que han defendido la SUNAT y que entiendo tienen contratos multimillonarios renuncien a los honorarios para hacer más bien acorde ese ese pensamiento del poder ejecutivo ¿qué principios constitucionales se han violado aquí señor gran primo el principio de la no retroactividad de las normas ese es uno de ellos y otro es el de la reserva legal porque usted sabe que las normas tributarias solamente pueden ser fijadas por ley y se pueden fijar vía decreto legislativo cuando el congreso le delega la facultad al ejecutivo para que la legisle en el caso de acá no se le había facultado porque fíjese las facultades delegadas deben ser interpretadas de manera restrictiva no de manera amplia y es más cuando cuando el gobierno ha querido que se le delegue facultades para regular la prescripción como fue en el caso del decreto legislativo 1113 de manera expresa la ley autoritativa estableció que estaba incluida el tema de la prescripción bueno señor lo sorprendente es que cada día el tribunal constitucional se convierte veamos en última instancia administrativa se convierte en una especie de senado se convierte también en última instancia jurisdiccional ¿no? a ver pongamos un ejemplo o sea esta demanda sobre las deudas tributarias y la prescripción podría ser digamos disculpen mi rudimentario conocimiento del derecho podría ser el área administrativa la discusión que hubo la semana pasada sobre si se aceptaba una medida cautelar del ejecutivo para procesar el proceso de vacancia podría interpretarse como la actuación de un senado en la práctica y los temas de habeas corpus que tramita el tribunal constitucional podrían entenderse como instancias jurisdiccionales en términos procesales nuestra constitución y esto es una pregunta ya conceptual digamos nuestra constitución le ha otorgado este tipo de atribuciones al tribunal constitucional o el desarrollo o el curso de las instituciones están creando una especie de tribunal especial no sé cómo llamarlo que está surgiendo en el Perú con respecto al sistema de justicia constitucional no veamos mira en el mundo hay tres grandes sistemas de control constitucional el primer sistema de control constitucional es el sistema americano que surge a raíz de una sentencia que es el famoso caso Malbury versus Madison que fue emitido por el juez John Marshall en ese en ese precedente que es el que generó justamente lo que se llama el control disperso de constitucionalidad se estableció que la corte suprema en el supuesto que considere que aplicar una norma dada por el congreso vulneraba artículos de la constitución estaba facultada para inaplicar la norma al caso concreto correcto después en el periodo entreguerras entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial tres juristas notables bueno Kelsen Eisenman Milkin Wetzevich crean hablan de crear un organismo ad hoc un organismo especializado que ya no va a ver la causa de un tema puntual sino que va a ser un análisis erga omnes un análisis genérico sobre si una norma dada por el congreso dada con rango de ley contraviene o no la constitución porque no se olvide usted que en el devenir del derecho constitucional la constitución pasa de ser un documento eminentemente político nadie invocaba en un juicio la constitución la constitución era una suerte de principios políticos pasa a convertirse en norma jurídica y en consecuencia la constitución es el punto más alto de las normas jurídicas y entonces todos estamos obligados a cumplir aquello que la constitución establece entonces ¿quién controla que se respete ese cumplimiento a las normas constitucionales? entonces surge en Europa el control concentrado a través de los tribunales constitucionales el tercer sistema es el sistema que se aplica en los países que prácticamente bueno es un sistema de nombre porque es el sistema político es el sistema que se aplicaba en la Unión Soviética que es el sistema que se aplica en Cuba en virtud del cual el propio órgano que da la norma o sea el congreso evalúa si su norma es inconstitucional poco probable pues que el propio órgano el propio autor del asesinato le diga pues que es el asesino pero en fin esos son los tres sistemas grandes sistemas mundiales hay después sistemas duales o sistemas mixtos el Perú tiene un sistema dual en el Perú funciona el sistema americano y funciona el sistema europeo pero nunca se imaginaron nunca se diseñaron estos sistemas de control constitucional para suplantar las funciones de los demás poderes del Estado no lo que pasa es lo siguiente mire lo que pasa es lo siguiente el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la constitucionalidad y evidentemente tiene un rol muy importante y más que un Senado porque el Tribunal Constitucional le puede corregir la plana al Poder Judicial le puede corregir la plana al Congreso le puede corregir la plana al Poder Ejecutivo o sea por eso es que el Tribunal Constitucional es un tribunal conformado por magistrados que para ser elegidos requieren una alta votación del Congreso y que son prácticamente inmunes a cualquier situación y que por tanto esa alta votación los debería hacer diríamos no dependientes de nadie porque no le deben su elección a nadie ahora ¿qué ha venido ocurriendo? estamos viviendo una etapa en la cual la verdad a veces primero que hay cierta diríamos cierta tendencia ideológica en la composición del Tribunal hay que entender que lo constitucional es la intersección entre lo político y lo jurídico en consecuencia ese matiz político no es extraño al tema constitucional y tampoco debe ser extraño al tribunal ¿no? sucede en todos lados pero digamos así es ahora con la muerte de esta integrante de la Corte Suprema de esta señora el reemplazo ha desatado el eventual reemplazo que va a nombrar el presidente Trump bueno porque hay mire tanto en todas partes se cuisen habas hay grupos ideologizados que simplemente lo que quieren es que entre ahí alguien que responde a sus ideas políticas y si entra otra persona que tiene ideas diferentes aunque sea una persona honesta capaz formada se le cuestiona o sea aquí lo que se quiere es asentar lo que se ha llamado en el mundo el pensamiento único hay un sector que considera que es el único que puede ser elegido o que puede dirigir o autorizar quienes son los llamados a ocupar determinados cargos y eso es inaceptable pues porque justamente lo que busca la constitución al establecer una elección por tan alto número de votos es justamente una diríamos representación plural plural yo por ejemplo he escuchado a un señor argumentar supuestamente institucionalmente dice que por ejemplo el actual congreso no debería elegir los reemplazantes del tribunal constitucional cuyos mandatos ya han expirado pero mire 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 víctor andrés déjeme terminar este señor dice que hay un conflicto de interés del congreso con el tribunal porque hay una contienda de competencia en camino bueno este yo le mencionaba esto a propósito de esta idea del pensamiento único en el Perú por ejemplo señora primo muy rápidamente la decisión del tribunal constitucional de no intervenir en el proceso de vacancia ha sido una decisión muy sabia a pesar de todas las críticas y de todos los errores que podamos tener contra el tribunal porque después de este proceso de vacancia cualquiera haya sido el resultado las instituciones han funcionado han permanecido en pie entonces pero digamos de nuevo le reitero mi pregunta ¿está funcionando el tribunal constitucional de acuerdo a los cánones pensados o la ideologización o la guerra ideológica lo están pensando a tal extremo que se está desdibujando defigurando su función no sé bueno partamos por lo siguiente mire el anterior congreso fue desde mi óptica inconstitucionalmente diríamos cerrado ¿no? disuelto porque justamente se quiso frustrar la elección del tribunal del magistrado del tribunal porque en esa en esos candidatos diríamos que el sector llamado progresista que hoy tiene ciertos conspicuos representantes en el tribunal lo iban a dejar de tener pero los candidatos que habían eran candidatos de lujo les menciono algunos ¿cómo se llama? Carlos Hackanson ex de Cana Facultad de Derecho de la Universidad Piura Manuel Sánchez Palacios ex presidente de la Corte Suprema y el jurado de elecciones Delia Muñoz ex procuradora del Perú en casos supranacionales el doctor Álvarez ex magistrado del tribunal y decano de la Facultad de Derecho de San Martín el propio magistrado que salió elegido y que después fue víctima de todo tipo de diríamos epítetos para desdibujar su imagen ese tribunal era un tribunal de lujo pero se hizo todo por frustrar la votación porque simplemente ahí no había un determinado número de magistrados o de candidatos que respondían a este sector determinado de la política ahora se nombra un nuevo congreso y no se puede yo puedo discrepar con el congreso y con su composición es más yo he sido uno de los más críticos en el sentido de señalar que si se cerraba el congreso anterior lo que iba a venir es lo que tenemos el día de hoy pero lo que yo no puedo hacer como demócrata es decir ese congreso que está ahí que tiene funciones de acuerdo a la constitución porque a mí no me gusta no puede ejercer esas funciones porque eso es un golpe de estado eso no es un demócrata hay un clima hay un clima de intolerancia que se empieza a levantar como una ola no obstante que digamos este sector que fomenta este clima de intolerancia viene digamos si queremos resumir o reducir el término triunfando políticamente en todos los aspectos mira hay un sector hay un sector que cree que funciona aquí en el Perú la ley del embudo que es lo ancho para ellos y lo angosto para los demás ahora sobre la base de fijar requisitos a lo que se ha llamado el reglamento de evaluación de candidatos a magistrados se va a querer manejar el tema fíjese ayer escuché a un abogado que es muy muy proclive a a defender todo lo que el gobierno sostenga plantear la cuota de género no solamente eso plantear que plantear que los candidatos antes de ser declarados aptos pasen por como se llama este organismo que evalúa los contratos del sector laboral por servir por servir no que es un organismo del poder ejecutivo ese organismo es el que va a ser el filtro para el tese por favor por dios pero además ahí hay un cuestionamiento constitucional los requisitos que tiene el tribunal los candidatos para el tribunal o los futuros magistrados están puestos en la constitución y no pueden ser no pueden ser alterados ni colocar otros por normas de menor jerarquía le agradezco infinitamente por estas declaraciones señor Natalia en primo y bueno y ojalá pues es que la clase política los actores políticos escuchen estas reflexiones más allá del fuego cruzado en el que está el país más allá de las intolerancias porque una de las cosas positivas de luego de la vacancia de luego de que se rechazara la vacancia es que las instituciones siguen en pie han funcionado pese a haber desarrollado una de las colisiones de poderes más extremas de más gravedad que reviste la constitución muchas gracias señor en primo gracias por estas declaraciones a usted víctor anderas pero el perú no puede ser un paciente que permanentemente viva viva en cuidados intensivos porque así no llegamos ni siquiera a la medalla bronce muchas gracias señor natalia en primo por esta reveladora entrevista por este interesante diálogo y ojalá pues que la élite política los actores públicos más allá de esta guerra política de esta confrontación general que estamos viviendo escuchen estas reflexiones y nosotros amigos nos vamos por un momento y regresamos con una interesante entrevista con dirigentes de los pueblos indígenas quienes vienen a decirle no al acuerdo de Escazú volvemos inmediatamente gracias gracias